Centro Médico Privado de Reumatología Un equipo dedicado a la investigación y prevención de las enfermedades reumáticas con un único objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Teléfono 0381 420 0180 Centro Médico Privado de Reumatología La Valle 506 San Miguel de Tucumán La Valle 506 San Miguel de Tucumán